Música Música Mi caz por el Kamid Mira. Lo que te he traído Un vintínio blanco Rosa pa tu pelo Mira. a su marido con vos, ya no quiero nada, ya no quiero nada contigo. Cadí, cadó, y me muero yo, cadí, cadó, cadí, cadó, y me muero yo, cadí, cadó, y me muero, mira, yo que estás leído, marido blanco, bózame tus pelos, mira, marido, Yo no quiero nada, yo no quiero nada, yo no quiero Mira, yo quitaré yo, el mío blanco, yo también veo Mira tu marido, yo no quiero nada, yo no quiero nada consigo Mira, yo no quiero nada, 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 yo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.